Bueno, es un gusto dar el comienzo a esta nueva web conferencia en este ciclo de actualización en tutorías virtuales. Hoy tenemos un tema bien importante, seguimiento y apoyo a los alumnos en educación a distancia. El seguimiento es una cuestión muy importante, la lejanía, la distancia entre el alumno y el tutor, entre los alumnos, entre todos los alumnos y el tutor, configura una relación complicada, compleja, y la posibilidad de hacer un seguimiento activo, empático, proactivo, es el que permite reducir esa distancia mucho y alentar y provocar en el alumno otro tipo de atención y otro tipo de vínculo educativo positivo. Bueno, para eso tenemos a Pablo de Benedetti, quien es el que nos va a guiar hoy en este tema. Le voy a pasar... Pablo, ahí te pasé que tú sos hospedador y por lo tanto podés empezar a compartir pantalla. Bueno. Mientras Pablo hace esto, les cuento que este ciclo va a seguir con los temas ya previstos y vamos a agregar algunos otros para todos los que quieran participar en estas web conferencias y como siempre, después las disponibilizamos en el canal de YouTube y lo comunicamos a través del sitio web nuestro y quedan de forma permanente como un material de referencia. Pablo, podés... No, vos sabés que no puedo compartir, Daniel. Ahí, ahora. Sí, ahí creo que sí. Dale, te esperamos, Pablo. Está perfecto ahí. ¿Ahí lo ven? Sí, si querés dale pantalla completa, como vos quieras. Dale. ¿Ahí lo ven todos? Sí, sí, si uno ve, ven todos. Sí, correcto. Está perfecto. Pero, ¿se lee instrumentos en Moodle para acompañamiento y seguimiento? Precioso. Está, bárbaro. Bueno, buenas noches a todos. Estuve leyendo algunos nombres, algunos me suenan muy conocidos. Así que es un gusto volver a encontrarnos en esta instancia con ustedes. Quiero de entrada decirles que para mí es un placer sentarme a charlar con compañeros docentes sobre el acompañamiento y el seguimiento en lo que refiere a educación a distancia. Si bien uno cuando está a cargo de un curso se preocupa muchas veces por los contenidos y las actividades y desatiende un aspecto importante que es el acompañar al estudiante. Uno cree que el estudiante va a entrar solo y va a cumplir todas las actividades y a veces en el tiempo que tenemos para el curso y lo que implica armar los contenidos o seleccionar los contenidos, diseñar las actividades, implementarlas, dejamos de lado el acompañamiento y es fundamental que el estudiante nos sienta cerca. Lo que tenemos para hoy son compartir con ustedes algunas sugerencias y consejos que desde la tutoría los podemos implementar, quizás algunos ya lo vayan haciendo, pero la idea es darle una mirada en un momento de reflexión en los cursos, por ejemplo las carreras terciarias que están finalizando el primer semestre y van a comenzar el segundo semestre y siempre uno dice, bueno, ¿qué cosas puedo cambiar? ¿qué cosas podría mejorar del curso? Quizás la instancia de hoy le permite a ustedes ver el aula de otra manera y acompañar a sus estudiantes de una forma más cercana y a su vez que ese vínculo que siempre en la educación a distancia es el sentimiento de soledad que sentimos tanto los tutores como los estudiantes se pueda disminuir y bueno, es lo que vamos a trabajar. Lo primero es establecer una comunicación con todos los participantes de nuestra aula. Esto es clave, la comunicación tiene que estar siempre presente desde el inicio del curso al final del curso, pero sobre todo tenemos que sembrar el comienzo. Tenemos que lograr que todos los estudiantes entren al aula en tiempo y forma y si no lo hacen, tenemos que establecer con ellos una comunicación. Muchas veces pueden ser desde el bloque de personas o participantes del curso enviar un mensaje, el mismo mensaje a todos y vamos a tener respuestas de varios de ellos. Pero si con algunos no funciona, lo ideal es escribir y redactar un mensaje que sea personal, provocando al estudiante que nos envíe una respuesta. Eso si nosotros lo planteamos al comienzo, tenemos mucho rédito en lo que refiere al estudiante que sabe que el tutor está presente del otro lado y se está preocupando por qué él esté. A diferencia si nosotros no lo hacemos, el estudiante se siente solo y ya se marca una distancia más lejana respecto al tutor y al estudiante. A su vez, hay que acompañar a todo el grupo, pero de forma personalizada. Esto es lo que mencionaba anteriormente. Si vamos a enviar una comunicación, la podemos enviar a todos, pero tenemos que empezar a detectar a aquellos estudiantes que tienen un comportamiento diferente dentro del grupo. Y quizás ellos van a necesitar un mensaje que sea más cercano, que sea personal, y que los invite a encontrar otros espacios para poder seguir el curso. No todos, se tomamos como referencia a un curso presencial en un grupo, no todos tienen iguales características, lo mismo pasa en un grupo de educación a distancia, y a su vez tenemos la mediación tecnológica, muchas veces la conectividad, el tiempo libre con la disposición para hacer el curso, lo que refiere a un equipo o a internet, por ahí no están todos alineados, y eso hace que por ahí tengan menor disponibilidad. Y bueno, son aspectos importantes que uno tiene que conocer para poder acompañar al estudiante. A su vez, en todas las comunicaciones, generar una comunicación que sea efectiva. Una comunicación que, si yo voy a escribir un mensaje, de ese mensaje espero una respuesta. Yo sé que a veces la abundancia de la comunicación nos termina quitando tiempo a todos, porque por ahí leer comunicaciones en exceso, hace que uno entra a la aula y tenga 15 mensajes, 20 mensajes, y bueno, después solo el curso se queda en el aspecto de responder comunicaciones que son individuales. El tema es hacer una diferencia clara entre lo que son comunicaciones personales del tutor al estudiante, y lo que son dudas o consultas referidas al curso, actividades o contenidos. Unas tenemos que canalizarlas por el foro de orientación general, y las demás, sí, que sean comunicación entre el tutor y el estudiante. Esa comunicación efectiva se puede dar desde una participación en un foro que hace el estudiante, y nosotros como tutores creemos que tenemos que decirle algo, y que es el momento adecuado para decirle, para comunicárselo. Entonces lo que tenemos que hacer es escribirle una comunicación a ese estudiante. Quizás en el primer foro no nos da para hacerlo con los 25, 30 participantes, pero sí lo podemos hacer con 5, con 6, los que nosotros detectemos que necesitan un empujoncito para poder mejorar su producción. Y a su vez, en el otro foro, ese empujoncito dárselo a otros compañeros. Eso hace que la comunicación sea efectiva, que el estudiante sienta que el tutor está del otro lado, y a su vez nos acerca también como seres humanos, porque a veces la mediación tecnológica hace que se pierda esa relación de persona a persona. Otro punto importante es mantener el aula ordenada. Siempre, cuando uno va a subir materiales, tiene que tratar de ser lo más prolijo posible en términos estéticos y de orden. Si uno va agregando materiales o contenidos o unidades, como tenga planificado el curso, por ahí se lo tiene en bloques, deberíamos mantener la misma forma de los bloques en términos estéticos, para que el estudiante ya se acostumbre, y después llegar a la metodología de saber dónde se encuentran los materiales nuevos, dónde se encuentran las actividades que aún le quedan realizar, dónde se encuentran los materiales anteriores. Eso quiere decir que, si nosotros empezamos a mover en el aula las actividades y materiales que ya tenemos armadas, el estudiante lo vamos a marear y lo vamos a confundir en lo que es el desarrollo del curso. Entonces, mantener el aula ordenada es sumamente importante dar siempre los avisos en el foro de avisos, el que antiguamente se llamaba novedades, ahora se llama foro de avisos, informar siempre sobre qué actividades están para realizar, qué contenidos, cuáles son los plazos, y a su vez algunos mensajes que pueden ser útiles en términos de comunicación con el estudiante. Por ejemplo, si estamos trabajando el tema 4, y nosotros creemos que el tema 4 está teniendo una baja actividad por parte de los estudiantes, podemos mandar un mensaje, ya sea por novedades, pero a su vez también enviarlo de forma privada, que el estudiante sepa que nos estamos preocupando por él, que notamos una baja de actividad, y bueno, que estamos ahí para poder ayudarlo. Todo eso hace que el aula sea ordenada. Lo mismo las consultas que ellos realizan. Muchas veces los estudiantes realizan consultas en foros que son para discusión de un tema. Bueno, a mí conviene escribirle un mensaje al estudiante de forma privada, y explicarle que se agradece, que uno siempre espera que lleguen las consultas, las dudas, pero que las debemos hacer en el foro de orientación general. Y en ocasiones podemos nosotros mover el mensaje y enviarlo al foro de orientación, si no lo copiamos, lo pegamos en el foro, y ahí le respondemos. Eso ayuda a que todos podamos compartir las dudas en un espacio, trabajar lo que refiere al curso en otro, y mantener las comunicaciones personales en términos de mensaje, pero no simplemente para poder responder dudas del curso. Porque ahí empieza una sobrecarga al tutor, que seguramente a ustedes les ha pasado, que empiezan a recibir comunicaciones personales con consultas o dudas del curso. Bueno, lo mejor es copiar esa comunicación, pegarla en el foro de orientación general, o el foro de dudas, foro de consultas, el que tenga en el curso, y responderle allí. Y la comunicación al estudiante, que sea, que responda en el foro de orientación general. Eso ayuda a agilizar y optimizar nuestro tiempo. Bueno, siguiendo con la comunicación, brindar orientaciones que sean adecuadas. Cuando un estudiante nos escribe, ya sea en un foro de orientación, ya sea en un mensaje personal, con dudas, con consultas, nuestra respuesta tiene que ser específica y darle respuesta al problema que tiene el estudiante. No podemos devolver la comunicación con otra pregunta. A veces es complicado, porque los estudiantes, poniéndonos nosotros como estudiantes, hacemos una consulta, y por ahí tampoco tenemos muy claro qué es lo que tenemos que preguntar. Cuando llega la comunicación al tutor, el tutor tampoco comprende a lo que hace referencia, y le hace una repregunta. Y quizás para responder esa pregunta, si nos pasamos entre pregunta y pregunta, estamos un día y medio, dos días. Es un montón de tiempo para la educación al estadounidense. Entonces lo que debemos hacer es, bueno, tratar de interpretar a qué se refiere el estudiante. Nosotros en sí tenemos una idea de dónde puede venir el origen de esa duda, ya sea un material, ya sea de una actividad, y darle posibles respuestas, y bueno, si alguna de ellas no es la que el estudiante está esperando o la que resuelve el problema, que nos vuelva a escribir. Pero es importante que esa orientación sea adecuada. Y a su vez, que sea una respuesta cercana en el tiempo de que el estudiante la envió. Si el estudiante envió una consulta hoy miércoles a mediodía, nosotros la vamos a estar respondiendo mañana jueves de noche, ya probablemente cuando el estudiante lea la respuesta, se estaba acordando qué fue lo que nos estaba consultando. Y esto hace referencia a ese punto que aparece, que es atender la frecuencia de ingreso al aula. Esa frecuencia de ingreso al aula es tanto para nosotros los tutores como para los estudiantes. Un estudiante, en la modalidad que no logre ordenar su agenda y dedicarle tiempo diario a ingresar al curso, es muy difícil que lo pueda realizar con éxito. Si él va a entrar solo un día al aula, no va a poder con todas las actividades. Es más, si él solo entra dos días a la semana, si tiene una duda, van a pasar dos días, y ahí va a haber una respuesta de la tutoría, si tenía alguna consulta o duda, pero no va a poder seguir el proceso de aprendizaje que implica la modalidad. Y a su vez nosotros como tutores debemos entrar diariamente para poder evacuar esas consultas y mantener lo que es el orden del aula. Muchas veces el aula se desordena si nosotros dejamos de entrar por varios días. Eso ya lo han manejado en campus en otras instancias, de la importancia que tiene nuestra presencia en el curso. No solo nuestra presencia de marcar un ingreso al aula, sino de participar en el aula. Si nosotros estamos trabajando en un foro y la actividad del foro, que consideramos que va bien, y por ahí decimos, bueno, van trabajando bien, eso que nosotros sentimos, vamos a comunicarlo al foro. Hemos leído sus intervenciones, vienen trabajando muy bien, presten atención a tal punto, o no es tan importante tal otro. El tema es que el estudiante sepa que el tutor está, que entra al aula, pero que a su vez participa y que los lee. Eso acorta la distancia. Y el estudiante siente que el tutor está. Eso hace mantener un acompañamiento cercano al estudiante. Que el estudiante diga, bueno, yo le voy a escribir al tutor, el tutor está, me va a responder, y no esa situación de, le voy a responder al tutor, capaz en una de esas me responde. O sea, son dos situaciones donde el estudiante se siente acompañado y el otro se siente totalmente solo y prácticamente a la deriva. O sea, mando a la comunicación, cumple, pero él siente que está solo. Y a su vez está solo él y se siente lejos del grupo. Entonces, cuando uno como tutor está presente en el curso, en el grupo, y participa de forma activa, envía mensajes, ya sea en el foro, a los estudiantes, eso cambia lo que es el clima del curso. Todos se sienten cercanos al tutor, pero a su vez también se sienten cercanos entre ellos. Eso lo que hace es que se trabaje en equipo. El tutor, nosotros, debemos promover trabajar en equipo. Ya sea muchas veces cuando trabajamos en VINAS, o si hay más colegas por ahí, alguna asignatura que coordine de más de los docentes, pero a su vez trabajar en equipo con ellos, que ellos sepan que el tutor está con el rol que nos corresponde como tutores, y a ellos el rol que les corresponde como estudiante, pero que estén presentes. Todos tenemos que estar presentes para sentirnos cerca, y de esa forma ir caminando y avanzando en el curso. Y bueno, acá viene un aspecto que es sumamente importante a todo lo que hemos abordado en esta primera parte, que es utilizar los informes del curso y de los usuarios. Quizás algunos de ustedes ya los utilizan, quizás otros no, quizás algunos los utilizan a veces, quizás otros los utilizan siempre. Y bueno, la idea es mostrarles ahora qué importancia podemos tener, o cómo podemos, mejor dicho, potenciar el curso a través de esos informes. De los informes tenemos dos tipos. Los informes del curso, que se encuentran en la columna izquierda de la pantalla, en el bloque de administración del curso, hay un ítem que se llama informes, si uno hace clic ahí, aparecen registros, registros activos, actividad del curso, participación en el curso, finalización de la actividad. Esos son informes del curso, del curso global. Pero a su vez podemos tener informes del usuario. Para ver los informes del usuario debemos seguir al informe, pero no es en el caso del bloque de administración del curso, sino que es en el perfil del usuario, hacer clic, ir al perfil, y ahí hay un ítem que se llama informes, y van a tener la misma imagen que están viendo en pantalla. Van a tener del usuario los registros de hoy, quiere decir, si hoy entró, podemos saber qué estuvo viendo, dónde estuvo haciendo clic, en qué actividad, cuánto tiempo, todas las entradas. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que implica todas las entradas en el curso. Diagrama de informe. Diagrama de informe quiere decir que uno puede conocer al estudiante, cuántas veces ha mirado los materiales, las actividades, los contenidos, y a su vez, en qué fecha. Y eso nos permite a nosotros saber cómo el estudiante viene caminando y desarrollando las actividades que nosotros hemos propuesto. Y bueno, después aparecen los otros que son resumen de calificaciones y calificación. Un ejemplo de todas las entradas sería comparar, por ejemplo, tres estudiantes que realizan un curso. Las barras indican la cantidad de clic en el eje vertical, encontramos cuántos clic ha realizado ese estudiante, y abajo se encuentran los días. Si miramos, son estudiantes del mismo curso, el curso que arrancó el 21 de mayo, que va hasta hoy, miércoles 10 de julio, y ahí podemos ver que hay dos estudiantes que han tenido una diferente disposición de entrada al aula. Pero no solo de entrada, sino también de clic. Es notoria la diferencia que hay entre el estudiante 1 y el estudiante 2, y nosotros como tutoreo podemos hacer una lectura, no solo de si entró y cuántos clic hizo, si hizo muchos clic o menos clic, lo que nos da una idea que estuvo tiempo en el aula, que estuvo recorriendo el aula, que estuvo participando, que fue hacia atrás, que miró un material, que entró un foro, que salió, pero a su vez también lo podemos relacionar en el sentido de decir, bueno, el 14 de junio se registran en ambos una cantidad de clic muy grande, o sea, prácticamente los dos se encuentran en los picos. Eso quiere decir que ese día tiene que haber estado presente algún cierre de actividad o algún material que requería que ellos lo tuvieran que leer y lo cual hizo que estuvieran presente y hicieran tantos clic. ¿Se entiende? O sea, el análisis es, uno puede hacer un análisis global del curso desde afuera, pero como tutor también lo puede hacer desde las actividades. O sea, si el estudiante tiene un ingreso bueno, pero en ciertos momentos aumentó su ingreso, puede ser porque el tema le atrajo, puede ser porque el tema presentaba una mayor dificultad lo que hacía que el estudiante tuviera que tener mayor dedicación en términos de tiempo, puede ser que en esa instancia hubiera, por ejemplo, una prueba final, una prueba parcial y el estudiante estaba repasando y trabajando en el aula. Esas son reflexiones que nosotros desde la tutoría debemos hacer para poder conocer qué es lo que va haciendo cada estudiante. A su vez aparece un tercer estudiante donde el ingreso es notoriamente menor a los anteriores. Es más, si ustedes comparan el segundo estudiante entró siempre al aula. Todos los días entró, parece que hay un día que es el 29 de mayo un día que no entró, el estudiante número uno varios días no entró y el estudiante número tres ya presenta un comportamiento mucho más errático en lo que refiere a entrada del aula. Bueno, ustedes en cualquier aula que tengan pueden acceder a este tipo de informe yendo al perfil del usuario y haciendo clic en todas las entradas. Ahí se espera, no llega ni a un segundo prácticamente y Moodle arma el gráfico con todas las entradas del estudiante. Y eso a nosotros nos permite conocer por ejemplo decir, bueno, el estudiante de prueba Fefito, Fefito, ¿está entrando al aula o no está entrando? ¿Qué está haciendo Fefito? ¿Dónde está pagado Fefito? Bueno, uno va y dice ah, Fefito hace cuatro días que le ingresa al aula. Le voy a mandar un mensaje si le pasó algo, si se encuentra bien, si es que no le gusta el tema, si es que no entendió, si es que va a abandonar el curso. O sea, ¿cuál es la situación de Fefito respecto a todas las entradas? Si yo entro a todas las entradas y veo que el estudiante viene cursando con normalidad, bien, quizás le puedo también mandar un mensaje y decirle que está muy bien, cómo viene cumpliendo con el curso, que a través del informe de la plataforma podemos conocer que viene entrando diariamente y que está trabajando bien, ¿sí? Pero, también nos sirve, por ejemplo, en algunos casos cuando hay un estudiante que viene participando muy bien, desaparece, vuelve a aparecer. Entonces uno tiene una información de preguntarle al estudiante y decirle si le pasó algo esa semana sin meternos en su vida privada, pero sí con el hecho de poder ayudarlo y orientarlo desde la tutoría, desde dónde está parado, y a su vez que el estudiante sienta que como tutores nos preocupamos, esa situación que muchas veces se da en las aulas presenciales donde falta un estudiante un día, una clase, otra clase, otra clase, y a la próxima clase uno le empieza a preguntar a los compañeros o cuando él vuelve le pregunta, bueno, esa instancia también es importante en la educación a distancia, ¿sí? Pueden sacar más reflexiones de análisis a partir de el desarrollo que ustedes le han dado al curso, ¿sí? O sea, uno puede sacar conclusiones generales pero puede también sacar conclusiones específicas de cada curso de comportamiento que tienen los estudiantes. Otro sería también en el informe del perfil del usuario el diagrama de informe. Este es un diagrama de informe del mismo curso de otro estudiante de la semana 3 que fue del 7 al 14 de junio, ¿sí? Y ahí aparecen actividades y materiales cuántas veces las visitó el estudiante y a su vez la fecha. Esto nos permite a nosotros conocer si fue haciendo un camino gradual en términos de dedicación, entró un día que miró, por ejemplo, entró el 11 de junio, estuvo mirando una web conferencia que tuvo dos visitas, no sé qué decir que hizo dos veces clic ahí, y uno dice, bueno, hizo dos veces clic, pero la miró o no la miró. Hizo dos veces clic, es una información valiosa, y después puso la videoconferencia y se fue, bueno, eso es otro aspecto que no lo podemos conocer. Después, el 12 de junio visitó el camino de la creación, que es un link, y ahí vieron que dice a las 14.47, a las 14.47, a las 14.47, quiere decir que a la misma hora abrió esos tres sitios, puede ser que los abrió, hizo clic, clic, como se ven en ventanas emergentes, se puso a leer ahí, una lectura puede ser que no los abrió o no los leyó, el tema es que tienen dos visitas, si fuera por ahí una visita todo el mismo día, el análisis sería diferente. Después, tenemos por ejemplo que el 14 de junio hizo tres visitas mirando la parte de grupos de trabajo, envió 27 mensajes al foro de trabajo en grupo, y después aparecen las calificaciones del estudiante, en lo que refiere a ese ítem. Ahí en el diagrama de informe se muestra lo que está en el bloque, eso depende de cómo uno tiene armado el curso, y ahí vuelve a un punto que estuvimos trabajando antes, que era qué tan prolijo somos cuando armamos el curso. Uno siempre quiere ser prolijo y hacer lo mejor posible, pero a veces cuando la pelota empieza a rodar en el curso nos empezamos a desordenar. Si nosotros somos ordenados, cuando vamos al diagrama de informe, podemos ver perfectamente qué estuvo haciendo en esa semana y qué era lo que debía hacer. por ejemplo, en el caso que tenemos acá, vio todo lo que había en esa semana, pero podemos tener otro estudiante que haya dejado un material sin leer, un material sin ver, una participación, un foro sin hacer. Y esto es un aspecto importante cuando uno dice, bueno, ¿qué está haciendo tal estudiante en el curso? ¿Cómo viendo? Bueno, fuera el diagrama de informe y ver cómo fue el comportamiento en esa semana. Una vez que uno mira el diagrama de informe, lo observa, la sugerencia es escribirle un mensaje y que el estudiante sienta que nos estamos preocupando por él. Ya sea que viene bien o por ahí que viene un poquito más rezagado en el curso. Siempre, generalmente, le escribimos al rezagado y no tanto al que viene bien, muchas veces nos gana en términos de tiempo, pero también es importante felicitar y apoyar a los compañeros que vienen realizando un buen curso. Los informes nos muestran todo. Luego es la lectura que hace cada uno y la interpretación y obviamente la acción que realiza después que tiene esa información. Este es un informe, pero ya no es un informe de perfil, sino que es un informe dentro del bloque de administración del aula, o sea, del curso, que se llama participación del curso. Uno arriba dice módulo de actividad y hay una barra que dice elegir. Puede elegir la actividad que quiera de su curso, por ejemplo, un foro, por ejemplo, un link, por ejemplo, un video, el material que tenga y puede pedir si los estudiantes, qué estudiantes lo vieron, si son los estudiantes de todos los grupos, si son todos los participantes y a su vez le puedo pedir que si hubo una participación, por ejemplo, si fue un foro, si fueron todas las acciones, o sea, si lo miró y si participó o simplemente si participó. una vez que me devuelve esta información me permite enviar mensajes, o sea, yo puedo hacer clic en determinados estudiantes, por ejemplo, una vez que yo pido que me muestre el foro de la semana 4, ¿quién participó? Bien, supongamos que en la semana 4 veo que han participado 5 estudiantes, marco el resto y al resto le voy a enviar un mensaje y el mensaje es un mensaje cordial que los salude, que los invite a participar, que le haga recuerdo, bueno, ahí también un poco empieza así, cuando mandamos ese mensaje, si la semana está comenzando o estamos recordando a que participa en el foro, si está terminando ya el mensaje sube un poquito de tono diciéndole que no se olvide que está presente ese foro, que hay un partido de participar, que tiene tu informe, o sea, la comunicación depende mucho de qué momento se realiza y a su vez también de qué momento nosotros vamos a leer los informes y cuando nosotros decimos, bueno, voy a ver los informes cómo viene el grupo, porque uno dice, en el foro no han participado demasiado, ¿lo estarán viendo o no lo estarán viendo? Bueno, una buena opción es ir a los informes y ver si los estudiantes han visto el foro, si han entrado, eso quiere decir que lo están leyendo, que entraron, bueno, quizás no han participado porque se encuentran trabajando, trabajando en el sentido de leer los materiales, armando su intervención, o puede ser que no entendieron el tema, es una lectura que tenemos que hacer desde la tutoría y luego tenemos que hacer una acción. Todo lo que nosotros podemos mirar a la pantalla, si no hacemos acciones concretas en el aula, el estudiante no se entera. Lo mismo pasa con ellos. Los estudiantes dicen, no, pero yo entré, estuve leyendo, bueno, nosotros no nos enteramos, si no miramos los informes, porque si vamos a los informes, vamos a ver, por ejemplo, el diagrama de informes que vimos recién, o el diagrama completo, cuántas veces estuvo mirando y cuántas veces lo estuvo haciendo. Muchas veces los estudiantes dicen, sí, yo entré, estuve mirando el material. Bueno, uno puede ir a los informes y ver realmente si eso sucedió, cuándo, y a su vez darle una orientación. Aparece otro, que este es el mismo, o sea, es el informe de actividad del curso, vimos, el de la semana 3, pero individual, para un estudiante, y este es el de la actividad del curso, para el aula. Entonces, por ejemplo, acá dice, bueno, la actividad web conferencia de la semana 3, ese estudiante que nosotros vimos antes en su perfil, le he visto dos veces. Acá le miraron 33 veces a 18 usuarios. O sea, da el número total y la cantidad de usuarios que hubo. Este curso tiene unos 22 usuarios, o sea, 22 estudiantes. El camino a la creación, por ejemplo, se miró 41 veces y lo miraron 20 estudiantes. Y así nos va dando los materiales y los foros. Por ejemplo, viene el foro para investigar herramientas para crear materiales diseñados al nombre del grupo. tiene 2.614 intervenciones realizadas por 22 usuarios. Entonces, uno, acá tiene un pantallazo global de cómo fue el curso en la semana 3. Y uno puede decir, bueno, cómo fue el curso en la semana 4, cómo fue el curso en la semana 5, y a su vez, notar si en alguna semana bajó la participación, si fue por ahí por la propuesta de las actividades, porque el tema presentaba mayor dificultad, o cuál era el motivo. Eso también uno lo puede hacer como análisis del curso y si después, por ejemplo, hacemos encuestas al final del semestre o al final del año, según si el curso es semestral o anual, podemos incluir esta parte de los informes para que los estudiantes opinen, porque pasó que en la semana, por ejemplo, 6, hubo una baja participación. Bueno, y el resumen de esta primera parte, porque ahora lo que vamos a trabajar es si ustedes tienen dudas, consultas, o sugerencias, también son bienvenidas. Lo primero es utilizar las vías de comunicación de la plataforma para mantenerse en contacto con los estudiantes, ya sea de forma grupal o individual, y donde siempre prime la comunicación cordial. Eso es sumamente importante, los conflictos se generan, se genera la educación presencial, se genera la educación a distancia, la educación a distancia es más complejo, poder apagar un conflicto, poder lograr que todo quede bien como antes, a veces no es sencillo. Entonces, lo que nos puede salvar es la comunicación efectiva, y esa comunicación efectiva requiere que nosotros tengamos presencia en el aula y que siempre seamos cordiales al escribir. Es un tema de relaciones humanas, los conflictos aparecen, y bueno, como tutores tenemos responsabilidades en el curso, y obviamente queremos que aparezcan la menor cantidad posible de conflictos. Muchas veces, cuando uno pasa varias horas sin entrar al aula, los conflictos se pueden desarrollar más rápido y uno llega cuando ya el conflicto ha tomado determinado vuelo que es más difícil actuar. Por eso también la presencia en el aula nos ayuda a mantener un buen clima. Otro punto importante como resumen es que a partir de los informes vamos a conocer una información que es valiosa sobre los clics que ha realizado el estudiante o los que aún no realizó, que eso también es importante. No solo conocemos los clics que hizo, sino los clics que no hizo. Por lo tanto, nuestra labor como tutores va a ser comprender esos clics, ya sea los que estuvo realizando o los que no hizo, y realizar orientaciones en el momento adecuado. No tiene mucho sentido que en la semana 4 le digamos que el tema que se abordó en la semana 1 no tuvo un buen desarrollo que el desarrollo o la actuación del estudiante no fue la esperada. Eso depende si uno trabaja por semana, si trabaja por contenido, si trabaja por mes o cómo plantea las actividades. Pero el tema es que la orientación llegue en el momento indicado o el llamado alerta llegue en el momento indicado. Por ejemplo, si hay un estudiante que desde el bloque de personas nosotros vemos que hace 4 días, 5 días que no ingresa al aula, es momento de mandarle un mensaje. Si por ahí esperamos 2 días más ya hace una semana y capaz que ya 2 días antes el estudiante podía reorganizarse o podía reflexionar y decía bueno, sigo y ya los 7 días ya se baja o se pierde. Siempre que se baja un estudiante en el aula nosotros debemos saber. Yo me acuerdo siempre un caso en que me quedó un estudiante que nunca supe qué pasó, no apareció en el aula, nunca tuve respuestas y bueno, me quedó siempre esa duda, capaz que dejó el curso, no sé, pero no, obviamente capaz que lo dejó, capaz que le pasó algo grave, pero siempre me quedó eso que sentí que no había tenido una respuesta y bueno, capaz que se iba a no cursar o se enojó por algo de la carrera y dejó en ese entonces, pero siempre lo bueno es que uno se pueda comunicar con ese estudiante, por ejemplo, y está el teléfono en el aula que lo pueda llamar y no tiene una respuesta para saber por qué motivo deja y a su vez dar el aviso correspondiente, ¿no? Otro punto es que en el inicio del curso se juega mucho lo que es el acompañamiento cercano y ayudar el clima agradable en el aula. Y el estudiante sabe que el tutor está, ya se genera un vínculo que fortalece el desarrollo posterior del curso. Si eso no se hace de entrada, por ahí es más difícil poder sembrarlo durante. Yo creo que se siembra al comienzo y se va regando durante todo el desarrollo del curso y al final uno cosecha obviamente frutos de ese vínculo. Pero si no lo hace de entrada, no quiere decir que no se dé, pero es más complejo que pueda resultar porque siempre el estudiante cuando arranca el curso espera esa comunicación. Comunicaciones que pueden ser de orientaciones, que no vio hasta la actividad, que no vio determinado material, también depende en qué semestre, en el caso estén dando una carrera tienen los estudiantes, generalmente los estudiantes del primer año y del primer semestre necesitan muchísimo apoyo y seguimiento y comunicación, no quiere decir que el resto no, pero sí necesitan porque se encuentran mucho más perdidos una vez que pasan el primer semestre, ya como que, bueno, le agarraron la mano en ciertas cosas a la plataforma, no quiere decir que el acompañamiento y el seguimiento no sea importante, pero sí que es determinante en el primer semestre y en el segundo potencia lo que es el desarrollo del curso. Y, bueno, entrar diariamente, acompañarlos desde la tutoría, eso es sumamente importante, como lo establecimos en varios puntos, que el estudiante sepa que el tutor está, que el tutor va a responder, que el tutor va a responder todos los mensajes, pero eso también que no se convierta en un abuso en términos de tiempo, donde después uno dice me senté y lo que hice en esta hora fue contestar todos los mensajes. Bueno, ahí tenemos que analizar. Los mensajes que son de consultas, de dudas, que le pueden servir al resto de los compañeros que vayan al foro de orientación general. Los mensajes que son comunicaciones o planteos del estudiante al docente de comunicaciones personales, eso sí lo respondemos por ahí. Eso no quiere decir que no enviemos comunicaciones pidiéndole al estudiante mayor esfuerzo, mayor dedicación, si es que le pasa algo y que le podemos ayudar. Pero muchas veces los estudiantes después dicen bueno, tengo duda del problema 4 de tal contenido, ¿me podés explicar? Bueno, lo vemos en el foro porque por ahí otro compañero te puede explicar y aprovechar la zona de desarrollo próxima, otro compañero que ya lo estuvo pensando y a su vez el intercambio si alguien más tenía la duda puede ser fructivo. ¿Sí? Bien. Como cierre, no hay la receta para lograr el éxito de un curso, simplemente lo que nosotros hemos abordado son estrategias y consejos que son útiles para lograr mejorar nuestra práctica educativa a lo que refiere a la modalidad. Mucho de lo que trabajamos en la actividad de hoy refiere a consejos que salen a partir de la práctica donde uno reconoce que si hace esa lectura de los informes y hace acompañamiento cercano el éxito que se consigue en el curso es mayor que si no lo hace porque también está el tema de la desvinculación el estudiante que se siente que está acompañado por el tutor que el tutor está no deja hay un compromiso entre el tutor y el estudiante y bueno y permite que el estudiante llegue a buen puerto y obviamente que de la tutoría uno cosecha mimos al alma respecto a ese agradecimiento que siempre está y uno siente que más allá de haber cultivado lo que es el área de conocimiento o la asignatura también la parte de relaciones humanas que nos viene esta primera parte ha culminado volvemos a dar un espacio de intercambio preguntas dudas pueden abrirlo y consultar la idea es que este intercambio podamos crecer todos si tienen críticas constructivas también son bienvenidas gracias Pablo te quería complementar con algunas cositas dale Daniel todo lo que aporta Pablo es determinante para el mejor éxito de las actividades a distancia por todo lo que dijo Pablo hay un autor norteamericano Moore que habla de la distancia transaccional simplificando mucho es la distancia afectiva que existen entre los alumnos y los tutores para el caso de la educación a distancia y él pone casos y pone un montón de ejemplos puede haber más distancia en un aula de 10 personas física que puede haber mucho más distancia que en un aula virtual de 35 personas y un solo tutor porque la distancia no tiene que ver con la cercanía no tiene que ver con la proximidad tiene que ver con la afectividad puesta en la actividad con las confianzas que se generan entonces todo lo que plantea Pablo es muy importante para esto acortamos distancia de esta manera hay otros autores que hablan de la empatía virtual hay muchos que ponen en cuestión se puede lograr la empatía virtual sí está más que probado y todos tenemos nuestros amigos en nuestras redes por no hablar solamente de actividades educativas y con algunos amigos somos muy amigos virtualmente y poco amigos y capaz que no lo conocemos porque es de otro país o algo y por circunstancias X y nos sentimos muy amigos y sentimos que estamos con él cada vez que chateamos o que intercambiamos algunas cosas la empatía virtual se puede provocar empatía virtual tiene que ver con lo anterior con la distancia transaccional que es la distancia medida en la afectividad del vínculo en la proximidad o la lejanía vincular afectiva y por otro lado todo lo hay mucha evidencia empírica yo tengo 20 años en la educación a distancia y hay mucha evidencia empírica en montón de actividades de todo tipo de que a mayor seguimiento mayor acompañamiento menor deserción y mayor mejoría notable de aprendizajes eso es incontestable los grupos que tienen poco acompañamiento poco seguimiento y todavía que no son muy empáticos estos grupos tienden a tener más desertores que otros lo podemos ver en cualquier plataforma de educación a distancia dos cursos igual y la explicación muchas veces de la deserción con iguales materiales con iguales objetivos de aprendizaje con iguales tiempos con iguales tecnologías etcétera en una se da mucho más deserción que en otra y muchas veces no digo siempre pero muchas veces mucho está explicado por este escaso seguimiento apoyo empatía virtual cercanía vincular positiva entonces a mayor acompañamiento a mayor comprensión del proceso con los otros menor deserción y mejor aprendizaje yo creo que y para terminar el gran desafío de un buen tutor es tener permanentemente una actitud muy empática y con mucha pertinencia académica docente o sea ¿cómo combinar? tampoco planteamos irnos para el otro lado el tutor hiper simpático sin pertinencia docente o sin pertinencia académica el tutor que flexibiliza todo y es macanudo y los alumnos lo quieren pero lo quieren por la flexibilidad y no necesariamente por la pertinencia y la rigurosidad académica que debe tener un tutor docente entonces combinar todo lo que es una actitud empática y positiva con una actitud de pertinencia rigurosa académica y docente quería completar esto Pablo que va en la misma línea de lo que tú decías y abrimos el el micrófono a cada uno le voy pasando la palabra a cada uno para hacerlo más eficiente y el que no quiera opinar dice que no quiere opinar o preguntar y seguimos con otro Ana Fernández te habilito a ti Ana ah no lo puedes habilitar tú los micrófonos porque yo soy el hospedador para que bajamos a acá vamos a darle a Ana Fernández ya que la nombraste no tampoco me dejan bueno Ana Ana habilitate tú por favor cada uno se habilita por favor primero Ana hola hola ahora sí no tengo preguntas no está muy claro la verdad que un buen consejo eh a veces quedamos un poco en dudas de cómo llegarle a los alumnos pero quedó un poco claro el vínculo que es el principal muchas gracias gracias Ana Gustavo tú hola Pablo y Daniel es una consulta práctica más o menos cuánto le tendría o considerarías que tendrías que dedicarle tiempo y cada con cuánta frecuencia hacer este análisis porque si lo estamos haciendo todo el tiempo parece que estuviéramos persiguiendo al alumno y también no se insume demasiado tiempo a nosotros este no no calculo que si un alumno se siente perseguido hay un límite un equilibrio que hay entre las dos cosas que no se sienta observado todo el tiempo vos cuánto pensás que esto sería productivo hacerlo no gracias Gustavo sí está muy bien el planteo que realizabas tampoco está bien y y no es está bien recibido si a uno le llegan tantos mensajes de parte del tutor porque obviamente la situación que uno es darle una mano termina siendo una lectura desde el otro lado como que está persiguiendo o el tutor está encima mío y a su vez como no sabe que se le mandan al resto de los compañeros también lo que estamos buscando es contra el producente yo creo que hay que esperar un poquito que la pelota ruede lo primero que tenemos que lograr es que el estudiante esté dentro del aula que entre o sea siempre yo siempre por ejemplo te cuento mi experiencia cuando entro al aula voy al bloque miro si están todos entrando un día dos y por allá ves uno tres días por ejemplo Gustavo Duarte hace tres días que no entra es como que te pongo una lua amarilla no te escribo pero estás ahí al otro día entro ¿qué hizo Gustavo? ¿entró o no entró? ya no entró ya lleva cuatro días y capaz que son cuatro días y quince horas le escribo ¿entiendes? es escribirle para que esté en el aula lo primero que tenemos que lograr es que el estudiante esté en el aula una vez que el estudiante está en el aula y siente que nosotros estamos ahí sí ir por el camino de bueno te faltó hacer tal actividad no la hiciste o la tarea cuatro de la semana X o de tal contenido no lo entregaste te pasó algo o sea esa comunicación que el estudiante sienta que es un puente y que es un mensaje que estamos justamente en lo que decía Daniel en una situación de empatía de bueno no entendiste qué necesitás que te ayude qué fue lo que no lograste entender ¿se entiende? pero no es que todos los días le tenemos que estar escribiendo no, no simplemente es bueno en determinado momento cuando uno es como que hace un cierre cuando pasa raya y dice bueno pasamos al otro estamos por terminar este contenido vamos a ver otro o una determinada actividad a ver cómo viene siempre uno empieza a clasificar a los estudiantes no sé si está bien decir clasificar pero sí decir bueno uno conoce que tales estudiantes lo van a hacer primero o lo hacen de determinada manera y a otros estudiantes que son como el pelotón que va ahí al medio y a otros estudiantes que son un poquito más rezagados a medida que uno empieza a observar los informes eso se nota y uno ya sabe quién tiene que ir a escribir y bueno siempre que le escriban de forma cordial el estudiante responde responde porque en realidad se siente que lo estamos acompañando por eso yo siempre resalté el término de comunicación efectiva un saludo una comunicación y bueno y también hay que estar abierto porque los estudiantes te cuentan situaciones que uno dice si se entiende que no esté en el aula con lo que te está pasando como nos pasa en lo presencial igual no hay una receta Gustavo de cuándo lo tenés que hacer sino primero que esté en el aula y ir construyendo ese vínculo de que primero usted que se encuentre en el aula y después le voy a ayudar o le voy a insistir a que haga las actividades del curso redondeo un poco Gustavo capaz que digo algunas otras cosas primero no creo que sea un trabajo de usar todos los informes ni toda la semana obviamente no todos los días ni siquiera todas las semanas y menos en todos los alumnos si yo tengo yo siempre hablo de tres tercios los tres tercios del alumno activo el alumno cumplidor pero lento y el alumno que desatiende que no cumples el otro yo voy a aplicar al tercer al tercer tercio al demorado el potencial desertor voy a apostar más en todo esto a seguirlo a acompañarlo más que al del medio y sobre todo que el de arriba porque el de arriba no precisa algunas felicitaciones porque también lo que dijo Pablo está buenísimo no solamente hay que ayudar al de abajo a que suba sino que al de arriba se sienta que se le reconoce el esfuerzo también no solamente con la calificación sino a veces con algún mensaje positivo que creo que eso ayuda también a sentirse pero no hay que usarlo los informes todos los días ni con todos ni siempre pero hay que hacerlo cotidianamente yo cuando trabajo lo hago no agarro un día y digo voy a revisar todos los alumnos sino voy por parte voy por alumnos digamos capaz que el lunes reviso algunos y trabajo con algunos el martes con otros porque depende cuánto han entrado o no han entrado cuánto han cumplido qué notas han sacado o sea un conjunto de cosas para ver con quién me dedico no creo que hay que hacer una cosa como rutinaria y burocrática sino la intuición de uno y el oficio de uno le va a dar también mucho mucho olfato de cómo hacerlo claro lo que dice Daniel es un tema más práctico cuando uno dice tal alumno qué está haciendo voy al informe o sea que eso me ayude a tener una lectura de lo que está sucediendo y después que haya una acción o sea escribirle mantener una comunicación con él claro tú sabes les comento esto en otro sistema de educación a distancia existe además del tutor la vedelía virtual o la secretaría virtual como le quieras llamar y muchas veces cuando tenemos esos sistemas es buenísimo porque cuando el tutor agota su su batería de 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 estímulos muchas veces hacemos que aparezca la vedelía que le habla como de otro lugar no ya no le habla del lugar tan central del tutor profesor que además es un evaluador de aprendizaje entonces bueno hay una relación más vertical más más jerárquica entonces pero en este sistema en el que estamos todos nosotros acá en la U2 el tutor es todo levanta el centro y cabecea o sea entero y centrofobal en otros no tenemos otra apoyatura que acá no las tenemos lamentablemente porque miren que ayuda muchísimo este que sea un otro que también esté ayudando pero acá no no lo tenemos le pasamos gracias a Gustavo le pasamos la palabra a Cristina creolini Cristina habilitate si quieres opinar hola sí buenas noches están bien muy bien te escuchamos perfecto sí entré un poquito tarde pero bueno fue lo que escribí ahí un poquito en el chat verdad es necesario conocer las necesidades de nuestros alumnos y conocerlos un poquito más individualizarlos y bueno tratar de ayudarlos de la mejor forma y creo que es un trabajo en equipo ¿verdad? alumno docente y bueno ahí como el equipo tiene que estar en la empatía y como ustedes dijeron la pertenencia de sentirse perteneciente al equipo y al grupo y a la materia que está realizando Cristina permíteme Pablo contar un cuento porque tiene que ver con lo que dice Cristina ¿cómo hay que conocer a los alumnos? a mí me pasó en un curso que a las cuatro semanas me enteré que tenía dos alumnos de México presos y me enteré porque le reclamé una tarea y me dicen yo los miércoles no puedo Daniel entonces lo más simpáticamente le pregunté ¿por qué? porque ya me ofendió ¿por qué el miércoles no? y me dice yo estoy preso los jueves me dejan ir a la sala de informática y yo no conocía ese estoy planteando un caso hiper extremo ¿no? pero para ejemplificar lo que dices tú tenemos que conocer y conocer por más el foro de presentaciones no es tan fácil siempre estamos creo sorprendidos con cosas que nos enteramos de los alumnos ¿no? por más que trabajemos pero hay que hacerlo hay que hacerlo y saber las necesidades y a veces cada uno tiene diferentes formas de trabajar diferentes formas de expresarse diferentes problemas individuales entonces creo que también es importante a veces nos costaría ¿verdad? y nos cuesta conocerlos pero creo que es una parte de importancia en el acompañamiento de cada uno excelente gracias gracias Pablo ¿tú algo de esto? o le pasamos la palabra? pasamos la palabra silenciate Cristina y le doy la palabra le pido a Héctor Héctor habilitate y escucha la palabra sí hola ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? buenísima la clase todo muy aplicable me quedo un poquito con la duda que planteaba ahí cuando hablaba del tiempo que uno le dedica pero después en la intervención Daniel más o menos lo aclaró y creo que sí hay que intentar actuar sobre el que a uno le comprueba que no está participando porque si vamos a ser un grupo de 30 y algo de alumnos a veces se nos complica pero sí es eso y te agradezco mucho lo que venimos venimos tanto gracias Héctor Ignacio te damos la palabra habilitate el micrófono y tenés la palabra hola ¿qué tal? ¿me escuchan? sí, sí, sí perfecto gracias nada muchas gracias por la síntesis es muy buena para mí y me hizo pensar en el tema de conocer a las personas en el caso nuestro de turismo por lo general lo que he ido comprobando que quienes han tenido estancias presidenciales tienen un vínculo mucho más cercano y a veces uno lo siente como injusto que decir bueno yo vengo trabajando hace un semestre y resulta que el referente es aquel que vieron en persona presencialmente y no semipresencial creo que ahora con esto de las conferencias Zoom quizás se pueda empezar a compensar eso ya desde el comienzo del semestre para que no sea tan así que si es semipresencial la centro está en los semi y no que las cosas funcionan porque te hayas visto presencialmente nada más y bueno muchas gracias Pablo voy a poner un ejemplo de lo que dice Ignacio muchas veces Pablo o Mario o Vanessa o Ana Kellen el equipo de tutores quedan como referente durante dos o tres meses porque fueron los que hicieron en el taller Moodle antes de comenzar las clases y son muchas veces para consultas y un montón de cosas refieren a ellos porque por lo que dices tú Ignacio porque lo vieron estuvieron todo un día después estuvieron trabajando una semana y sí la presencialidad da esa cercanía muchas veces a referencia y lo que dices tú de la sincronía da una oportunidad de provocar un poquito más de cercanía y complementarla con la que tenemos que provocar en la asincronía ¿no? Pablo Sí también yo quería agregar que en esa parte de vínculo las fotos de perfil juegan muchísimo porque a mí me pasó en cursos donde había presenciales y bueno la foto de perfil uno llegaba al presencial y uno llegaba con ese ejercicio de buscar foto con la persona en vivo entonces si la foto de perfil está desactualizada ya el vínculo no quiere decir que no se ve pero cuesta un poquito más construirlo y una vez me pasó que llegué a la distancia presencial y conocí a todos y a uno le digo vos sos el que tenés la foto con la familia sí me dice claro le digo cambia la foto porque para mí era una persona nueva dentro del curso pero después me puse a pensar y por descarte el saque era el que tenía la familia había puesto una foto de perfil un estudiante que era con la familia en la rampa de Pirápolis en el tamaño que tiene la imagen en la plataforma no se ve y bueno y si bien no es parte pero hace al tema del vínculo que esa foto de perfil esté actualizada y bueno y nos acerca después también el presencial que ya nos conocemos o sea te veo la foto siempre que participas estoy mirando ahí y bueno ese vínculo se cree por más que no estemos compartiendo el mismo tiempo de espacio como lo mencionaba Gustavo recién gracias Pablo Inés tú escribí porque creo que no tienes ah no tienes micrófono adelante Inés podés habilitarlo y hablar no no tienes micrófono no tengo micrófono muy buena la instancia para tener mejor comunicación también con ustedes muchas gracias gracias Inés le pasamos la palabra a Jorge Mateo Jorge habilitate el micrófono y es tuya la palabra hola hola se escuchó perfecto ah está de comando también bueno no me quedó me quedó me ayudó bastante muy buena la charla era un poquito tarde pero no y bueno y si como decía Pablo a mí me parece que también en la retroalimentación digamos de de la función de control y de la función de asistencia el alumno me parece que también está en función de las actividades de la cantidad de actividades que ponemos o sea cuanto más diversas son y más son me parece que es mejor este para para ir midiendo y para ir interactuando y y enriqueciendo esa retroalimentación con cada alumno no me me pareció muy buena la charla y está más o menos es es lo que quería agregar los demás igual que los demás compañeros gracias Jorge Pablo no no está ahí está bien Lizette habilitate el micrófono y es tuya la palabra sí bueno hola a todos Pablo me encantó la charla yo ya conocía las herramientas por otras plataformas que había trabajado de Moodle y sí las he utilizado y me sirvieron mucho y para contestar a los compañeros al principio de los cursos demanda cierta inversión de tiempo que luego tiene grandes beneficios ¿no? para tanto para el tutor como para los estudiantes uno los incentiva como dijiste tú a que participen a que estén a que se conecten algunos no no se conectan por desconocimiento de que empezó el curso por ejemplo y hay que insistirles o de hay que ir diciéndoles bueno se abrió un nuevo foro porque no se dan cuenta no tienen el conocimiento de la plataforma entonces el ver en los informes quiénes se están conectando o no ayuda mucho porque uno no le está insistiendo a todos se está fijando solamente en el que tiene dificultades y como dijo Pablo ese vínculo privado a veces entre ellos nos determina si algún alumno tiene problemas de conectividad recuerdo un caso cuando cuando en Dolores estuvo todo ese tornado que les quitó la conectividad a la ciudad y un alumno que tenía este problema bueno se contempló todo eso y tuvo el apoyo de Bedelia también virtual porque eso era por aulas virtuales de secundaria entonces bueno me parece que son fundamentales que bueno ya les digo no importa si nos lleva un tiempo de seguimiento al principio pero no no es durante es una inversión intensa al principio que después ya bueno ya conociendo a los alumnos no lo es tanto bueno eso nada más y felicitaciones muchas gracias gracias Lisset Pablo es importante lo que decía Lisset recién sobre lo que insume en tiempo insume mucho tiempo quizás ahí es donde nosotros decimos bueno que voy a trabajar en el inicio del curso para dejarme un tiempo para ese acompañamiento por ahí no avanzar tanto en lo referido a lo curricular pero sí poder sembrar ese vínculo de confianza y acompañamiento claro que cuando uno por primera vez tiene un curso abarcar todo como lo explicaba Daniel es complejo y uno como que siempre se focaliza bueno primero el aprendizaje en los contenidos en las actividades y después el resto veo si me sobra algo de tiempo veo pero cuando uno ya es la segunda vez que tiene un curso o la tercera ya empieza que el curso no está armado a mí nos gusta decir que el curso está armado porque en realidad en cada edición uno siempre le va cambiando algo le va agregando le va quitando lo va mejorando pero puede empezar a tener un poquito de tiempo para ir brindando ese acompañamiento ese seguimiento y creo que ahí está la ganancia que uno va teniendo en el curso gracias Pablo le damos la palabra a Mario Sánchez te habilita hace el micrófono y es tuyo ¿qué tal? buena noche ¿cómo andás Pablo? ¿cómo andás Mario? ¿todo bien? bien ¿y vos? bien no mi aporte más que nada práctico y sobre todo para aquellas materias donde tienen entregas de proyectos o de actividades más pesadas una cosa que me ha dado resultado de hacer el seguimiento es como decía Pablo de mandar el mensaje de ver lo que están haciendo y todo porque digamos somos todos humanos y somos uruguayos y dejamos todo por último momento entonces hacer ese seguimiento de ver cómo va el avance de los trabajos y personalizado no algo general sino personalizado alumno a alumno puede llevar un poco más de tiempo sí de insume trabajo pero después los resultados son muy buenos ¿por qué? porque uno está a tiempo de solucionar errores que después al alumno les lleva muchísimo tiempo imagínense alguien que haya mal interpretado la consigna y esté haciendo una cosa totalmente diferente nos vamos a un extremo pero porque alguien preguntó ahí en qué circunstancias hacer ese seguimiento más general o más personalizado y este es un ejemplo que a mí por lo menos en la práctica me ha dado muchísimo resultado sobre todo insisto yo tengo este año una materia donde tienen que entregar un proyecto que es bastante pesado carga de trabajo para el alumno y carga de trabajo fuera del aula porque tienen que ir a campo y hacer investigaciones un montón de cosas entonces ir viendo cómo van entregando cómo van avanzando si leen los materiales y las referencias que uno les pone la verdad que ha dado resultado para evitar después un mal mayor pero ese es un ejemplo por lo menos que a mí me da resultado gracias Mario Pablo sí lo que dice Mario acompañarlo en el proceso y no por ahí al final donde si uno tomó un camino locado o hay mucha interpretación de consignas cuando por ahí las consignas a veces uno cree que están claras pero por ahí no están claras o bueno cuando el estudiante comprende entiende otra cosa y sale haciendo otra actividad si no tenemos una comunicación a tiempo hay toda una pérdida de tiempo y eso tira al estudiante un poquito para atrás pero después está igual lo que dice Mario acerca de la ganancia que están es acompañar en el proceso decir bueno a ver quién miró tal material quién miró determinada actividad quién cumplió esta etapa o sea como decir bueno los que cumplieron esta etapa y me preocupar de los que no cumplieron pero sin duda que tiene resultado y también implica tiempo también creo que está en juego todo lo que es de la parte de la función del tutor cómo nos organizamos nuestra agenda o sea si un día me dedico a cargar el aula materiales de actividades otro día seguimiento otro día contestar dudas probablemente la duda de contestarla siempre pero aquello que entramos es de hacer en el aula eso puede ayudar a optimizar nuestro tiempo y a su vez a cosechar logros en el curso Gracias Pablo cuando hablamos que el estudiante tiene que ser muy autoorganizado más que el de la presencial también el tutor tiene que ser hasta más Claro claro o sea es un aspecto lo que pasa es que a veces la lectura que uno hace a veces como tutor es el estudiante de la modalidad es un estudiante modelo va a leer todo lo que le mando va a mirar todo el video que le mando y no es el estudiante de la presencial que la está cursando en esta modalidad y bueno a veces olvidamos y por ahí creemos que todos lo van a estar haciendo en óptimas condiciones y bueno hay que ayudarlos Gracias Pablo te leo lo que dice Marta y le damos la palabra a Tomás Marta dice utilizo siempre archivos de retroalimentación en las tareas allí felicito explico cómo ajustar los errores encontrados los invito a revisar material etcétera Gracias Marta le doy la palabra a Tomás y enseguida a Vilma y después cerrás tú Pablo para ir con los horarios Tomás adelante tú con la palabra Hola buenas noches a todos no tengo no tengo preguntas ni comentarios tampoco porque ya prácticamente han conversado este todos los aspectos simplemente saludar a Pablo que no lo conocía y felicitarlo por la claridad conceptual me gustó mucho tu exposición así que simplemente darle la palabra al próximo gracias gracias Tomás Vilma es tuya la palabra habilitate el micrófono hola ¿se escucha? sí perfecto no antes que nada felicitar por la clase pero en realidad lo que quería comentar es que la parte esta de seguimiento donde me parece fundamental es cuando entran por primera vez a tomar cursos en esta modalidad yo por ejemplo lo utilizo muchísimo en primer año en el primer semestre y en las primeras semanas o orientación o sea me parece fundamental en esas etapas después ya en el segundo semestre es como menos me da la impresión un poco menos necesaria la frecuencia y ahora que estoy dando el último año no digo que no lo haga pero tampoco es tan necesario o tan como imprescindible como al principio cuando recién empiezan y las primeras semanas era eso lo que me lo que quería agregar bien Vilma gracias gracias Vilma bueno creo que todos han hecho uso de la palabra no sé si alguien me queda en el tintero durante la exposición comenté justamente lo que decía Vilma que hay determinados momentos del curso y que hay determinados momentos de la carrera y de los estudiantes claro el estudiante que comienza una carrera en la modalidad o cursar en la modalidad viene con 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 el chip de la educación presencial entonces claro hay que ayudar a orientarlo a organizarse y tiene que comprender que hay alguien del otro lado por más que no esté compartiendo un salón de clases en un horario diferente al que va a estar conectado él pero que va a estar para ayudarlo y es tal cual lo que dice Vilma de la importancia que tiene ese primer semestre y bueno toda esa vivencia que el estudiante la tiene y que lo siente bastante agobiante en sus primeros cursos es un aprendizaje que después ya lo tiene claro cómo es ser estudiante en la modalidad y lo último un poquito retomando lo que decía Marta Falcao que le enviaba este archivo con retroalimentación está muy bien es impecable uno cuando por ejemplo califica tarea puede poner en retroalimentación puede enviar archivos con retroalimentación o puede hacer comentarios a la tarea y muchas veces esos comentarios son para focalizar aspectos que tiene que mejorar el estudiante en términos de producción y también para felicitar lo que ha hecho bien o sea un poquito el tema de comunicación de decir bueno trabajaste bien en la tarea pero algunos puntos no tuviste en cuenta es importante que lo tengas para la próxima vez que el estudiante sienta esa devolución que nosotros muchas veces la hacemos en la educación presencial y omitimos hacerla omitimos escribirlo en la educación a distancia es importante que lo podamos escribir y que el estudiante lo lea y que esas palabras sean sentidas y bueno también escribir de forma cordial porque a veces el estudiante le da otro tono y puede generar un conflicto que no era y bueno cuesta llamar la atención en la educación a distancia pero si lo hacemos en buenos términos todo sale bien bueno muchas gracias Pablo con esto damos por finalizar esta nueva web conferencia y los invito a la próxima que va a estar a cargo mía sobre diseño instruccional en educación a distancia cómo se diseñan los cursos para la modalidad a distancia y bueno nos encontraremos ahí nuevamente con esta misma modalidad de una intervención ordenadora de ideas para después conversar entre todos sobre esos temas bueno a todos muchas gracias a ti Pablo especialmente por tu tiempo gracias bueno muchas gracias a todos por estar presentes gracias chau 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 hasta luego chau chau